Vamos a hablar de otra decisión en este caso que tiene que ver con un médico de urgencias y su maternidad, Andrea. Sí, vamos hasta Albacete porque el juzgado de lo social número 2 ha dictado medidas cautelares que suspenden ese contrato de la trabajadora del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha debido al riesgo de embarazo de 16 semanas por la COVID. Resulta que la Seguridad Social solo reconoce el riesgo a partir de la semana 24. Por tanto, el juez entiende las reiteradas reclamaciones de parte de TESIF a la Seguridad Social que las condiciones de la pandemia al trabajar como un médico de puerta de urgencias, también la fase de embarazo, la que se encuentra y la contraindicación de la vacuna en su estado, pues podría afectar al bebé y a la propia embarazada.